qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal luchicon en esta oportunidad les quiero comentar un comunicado importante que ha publicado el día de hoy la onp en sus redes sociales pero antes quiero hacerte recordar de que el canal está realizando un sorteo de un bono de 500 soles que será repartido entre los suscriptores del canal si quieres saber cómo poder hacer o qué pasos cumplir para poder participar de este sorteo te voy a dejar el link del vídeo en donde explico a detalle cada uno de los pasos a completar ahora sí la noticia de hoy más que todo es que la onp ha publicado nuevas disposiciones referentes al tema de la atención presencial esta es una noticia que más que todos los afiliados que iban de manera presencial a la onp les va a interesar si disposiciones para la atención presencial indican estimado asegurado como medida de protección frente a la tercera ola del covid-19 la atención en todas nuestras sedes que será exclusivamente para inicio de las solicitudes de pensión y con previa cita solicita tu cita a través de onp te escucha llamando al 0 1 6 3 4 2 2 2 2 2 recuerda que no necesitas acudir a nuestros centros de atención ya que tienes todos nuestros servicios a disposición a través de onp virtual punto p entonces prácticamente la onp solamente va a atender a los afiliados que inicien la solicitud de pensión de jubilación y orfandad abscendencia viudes etcétera solamente para las solicitudes de pensión pero a pesar de ser sólo pensión necesitas sacar tu cita y para eso necesitas llamar al número que estamos viendo en pantalla ok así que si los afiliados a partir de mañana van para otras otros procedimientos o otros solicitudes que no sea el tema de la pensión no les van a atender de manera presencial ok más que todo es un vídeo para informarles estas nuevas disposiciones ahora sí yo me despido no se olviden de participar del bono para los que están interesados cualquier otra actualización me estaré comunicando con ustedes en un nuevo vídeo así que nos vemos en una nueva oportunidad cuídense mucho chau chau